Hola, buenas a todos, soy Psicomantis. Estamos aquí, Jelko y yo, en la primera parte de Shinonuma, de lo que sería la estrategia de Shinonuma, ¿vale? Vamos a explicar un poquito. Hemos empezado aquí arriba. Hemos estado aquí hasta la ronda 4, ¿vale? Hemos aguantado con la pistola y ya una vez que han salido en la misma ronda 4 y no podíamos aguantar más, hemos abierto aquí, ¿vale? Entonces hemos bajado, nos hemos cogido la Thompson, los dos, para no tener que tirar de la caja y gastar dinero inútilmente, pues directamente la Thompson y hemos aguantado aquí. Ahora, después nos hemos ido por aquí, hemos abierto la puerta y hemos abierto varias puertas y al final, bueno, pues hemos cogido el titán y bueno, ahora explico lo que vamos a hacer. Ahora empieza la estrategia y ahora sería, Jelko se va a poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Y estará aquí dando vueltas así, estará aquí dando vueltas con los zombies, ¿vale? Y siempre correteando por aquí en círculos, ¿vale? No te puedes pegar a las vallas porque en las vallas si te pega, te puede venir algún zombie saltarte y te puede matar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y después, mientras tanto, yo estaré aquí, estaré aquí fuera y, por ejemplo, hay gente que se pone por allí a dar vueltas por todo escenario, yo me voy a quedar aquí, que es donde yo siempre tengo mi truquillo hecho aquí y, bueno, lo único que hay que tener cuidado es con los charcos porque te ralentizan, ¿eh? El movimiento. Entonces, aquí habría que ir dando saltitos, ¿vale? Pero bueno, que se puede hacer muy fácilmente. Ahora lo voy a enseñar y lo voy a comprobar. Y bueno, aquí estaríamos así hasta la segunda parte de la estrategia que ya os lo explicaré que cambia un poquito y ya haríamos otras cosas, ¿vale? En los mismos sitios, pero diferentes. Y bueno, lo único a tener en cuenta, si matan a tu compañero, tienes que esperar a que vengan todos los zombies para poder ir tú allí a salvarlo, ¿vale? Eso es fundamental porque es que al matarlo a él, si tú vienes por aquí, te vienen todos los zombies de golpe y te pueden matar, ¿eh? Bueno, empezamos, ¿no, Yolko? Sí. Venga. Vale, yo os voy a enseñar un poquillo aquí, donde estoy yo aquí, cómo lo hago y después me voy a ir al otro lado, ¿vale? Yolko, si quieres ahora en mitad de la partida cambiamos de sitio, tú te vienes aquí y yo me voy allí, ¿vale? Vale, tú me dices. Matamos los dos a la vez, matamos los dos a la vez, tú y yo, y cuando estamos vacíos nos cambiamos rápidamente de sitio, ¿vale? Vale, vale. Venga, para que lo vea la gente cómo lo hacemos en un sitio y en otro. Ya cuando vaya mejorando la cosa, haremos vídeos que se vea tanto mi imagen como la de Yolko, y así pues lo podréis ver a la misma vez los dos. Eh, yo voy aquí dando círculo y no hay ningún problema, ¿vale? ¿Que vienen por ese lado? Pues bueno, pues giras y te vas por el otro. ¿Vale? Bueno, pues voy a matar ya, ¿eh, Yolko? Un segundo, un segundo más. Vale, vale, vale. Tú me dices. Tú me dices Vale, ahora, ahora ¿Vale? Sí, ahora ¿Listo? Espera, espera, espera Bueno, estoy matando ya, ¿eh? Yo tengo una bomba Vale, pues coge la cola y te cambia rápido, perfecto Vale Venga, cambio, rápido Perfecto Vale, entonces yo, por ejemplo, recargo aquí rápido Ah, mira, pues ya está Siguiente ronda, pues lo explicamos aquí ya rápido Y perfectamente Vale, pues yo ahora estaría aquí Y lo mismo que he hecho allí, pero aquí Ya os digo, importante eso Bueno, antes decía en otros mapas Lo del tema de los martillos que no se podían coger Pero aquí no pasa absolutamente nada, ¿eh? Porque casi todos salen por aquí Y son pocos los que salen por Por las ventanas Bueno, entonces Da lo mismo cogerse los martillos Aquí no hay esa Esa obligación Entonces iríamos por aquí Haciendo círculos como siempre Ya después la segunda parte se incrementaría Ya se le añadiría en las trampas, ¿vale? Y ya lo veréis en la siguiente parte Perfecto, perfecto Siempre intentando hacer los tiros en la cabeza Para matarlos más rápido Bueno, gente Esto sería esta parte de la estrategia Bueno, esperamos que os haya gustado Y ya sabéis, suscribiros Darle a me gusta Y como siempre digo Estaros pendientes del torneo Y si queréis inscribiros Ya sabéis En mi Facebook Si comentáis Dark Separado O bueno Ponéis en contacto conmigo otra vez de aquí Venga Hasta luego, gente Gracias